¡Sacala de ahí! ¡Dios mío, por favor! ¡Te lo pido! Magias negras y locuras, que todo eso después te va a volver. Eso se va a ser en cura cuando lo supe que era frisar. Me trae, me trae, me siento bonito, güey, porque yo estaba viendo ese penado, ese último penado. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy tú ya está haciendo un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, seguimos con esta furia mundialista y pues todavía seguimos sintiendo el título tan cerquita cuando pasó el 18 de diciembre. Así que vamos a reaccionar a gente rota de Gabriel Lucero, un gran canal que ya tenía tiempo que no reaccionaba. Sacaron sudor, sangre y cabales. Yo creo que es... Habla, vi que en la imagen estaba la bandera del mundial, la copa. Vamos a ver, supongo, de la gente que se mandó audio diciendo cosas, que esa es lo que hace. Y está una joya tremendísima, tremendísima estos videos. Y lo voy a disfrutar y espero que también ustedes lo disfruten. Y nada, chicos, vamos a comenzar con este video. Recuerda que si quieres salir al final de los saludos, vuélvete miembro. Realmente no es mucho la cantidad. Me apoyas para viajar a Argentina que quiero ir este año. Y al final los que ya son miembros van a poderse ver al final del video. Así que apoyen bastante y ahora sí. ¡Venga! Bueno, chicos, estamos aquí en el videíto. ¡Venga, venga, venga, venga! Cuatro años atrás, dice. Amigo, fuego sagrado. Y la palabra clave. ¿Sabes cuánto fue la última vez que sucedió? Ah, en Rusia. ¿Y los jugadores tienen fuego sagrado? ¡No, Chima! ¡Quimé! Hay que enfocarse. Somos Argentina. Fuego sagrado. San Paolo y tengo la táctica. ¡Ibana! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, amigo? ¡No confiamos en usted! ¡Muchachos, dejen la vida! ¡Vamos a Argentina, carajo! Sufrió bastante hace cuatro años. Le llegó la recompensa. A mi familia le voy a pedir para este noviembre que me dé un poquito de soga. Necesito un poquito de soga. No te digo que voy a desaparecer, que voy a estar... Pero que me dé un poco de libertad. Este es como nuestro Andrés cada cuatro años. O sea, nosotros cada cuatro años como que menstruamos. Y no es todo el mal. Estoy simplemente viviendo un mes donde va a haber un montón de sensaciones. Vamos a vivir. Ay, amiga, me tuve que tomar un clonazepán. Nerviosismo, incertidumbre. Entonces, ese mes... ¡Por favor! ¡Por favor, les pido, hagan algo! No estoy mal. Estoy atravesando un momento importante. Acá, señores, lo que pasa es que vos tenés que ir al Mundial, a la Copa del Mundo, con 22 personas que no tengan nada que perder. Un poquito de soga. No se puede sufrir tanto. No podemos sufrir tanto para todos. Con tolerancia. Vamos a estar todos medio loquitos. Siempre decía eso. Tengo una amiga que siempre decía eso. Cada que le daba un mensaje, no podemos subir tanto, che. Tengo novio. Por favor, mandanos una alegría. Aguantémonos. Una maldita cara, una contestación. Si tienen que ir a dejar un brazo y vuelven sin un brazo del Mundial, no les importe. Hay que jugarla como la jugaron. Con fútbol, sin fútbol. Me chupa un huevo. Cuchillo entre los dientes. Corazón caliente. Y fuego sagrado. Como marca la historia. Casi me derrumbó. Nacimos para sufrir. No frises a los jugadores de Francia. Por las dudas, si se te ya ocurrió. Dice que están como re blindados. Magias negras y oscuras. Que todo eso después te va a volver. Eso se va a hacer en cura cuando lo supe que era frisar. O sea, que metían a jugadores, literalmente el nombre de los jugadores, a un refri, a una congeladora. Eso se me hizo tan loco. Juani, Malena se olvidó de llevarse la vela que prendimos todos los partidos, menos el de Arabia. Chicas, las cábalas son las cábalas y hay que hacerlas siempre. Siempre. Es la ley suprema, las cábalas. Necesitamos prender esa vela. Es solamente encenderla antes que te vayas. Por favor, alineemos nuestros planetas y aunamos nuestras energías. No nos desviemos. Prende la televisión, ¿sí? Deja el partido prendido. Pero no lo veas. Y la vela prendida ahí en el mueble. Porfa. Fondo en todo dice 22. Es otra señal, boludo. Tele prendida en T y C y vela prendida. Nada, fe, pedirle al universo, pedirle a Dios. Yo lo vi en T y C, el mundial. O a Alibaba, boluda. Sacala de ahí, sacala de ahí, sacala. Sacala de ahí, sacala de ahí. La pelota de lazarba, de la pelota de lazarba, la pelota de lazarba, no, no, no. La pelota de lazarba, adentro, adentro. Sacala de ahí, Dios mío, por favor, te lo pido. La pelota de lazarba, la pelota, adentro. No, 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 no. Ah, me imagino cómo estaban. Yo me traigo, me siento bonito, porque yo estaba viendo ese penal, ese último penal. ¡Vamos! El Diego no se murió, Dios nunca se va a morir, primero la escaloneta y segundo fue Brasil. Muchachos, sueño como en el 86 poder levantar la copa. Ah, qué joya. Creo que siempre me voy a sentir afortunado, yo siempre me voy a sentir afortunado de poder haber mirado ese video, esas reacciones haberlas hecho. Muchos, como sabrán de Kabbalah, decían que verme a mí antes del partido, o más bien antes del siguiente partido era como su Kabbalah, eso me encantó saberlo, fue una joya, la pasé increíble. Te lo vi y pues nos vemos en el 26, aquí estaremos otra vez haciendo la reacción. Espero que para que entonces me sigan apoyando y sigan estando conmigo. Y nada chicos, muchas gracias por el cariño. Aquí les dejo el último video chicos, para que vean y lo vean. Está genial, está increíble. Aquí de este lado también van a estar pues los miembros del canal. Si quieres salir aquí solamente tienes que convertirte en miembro fácil, rápido, no es tanto billullo. Solamente es para poder ir al viaje, ya que ya que ya vaya al viaje y disfrute chicos, ya no les voy a decir que sean miembro. Ya me vale, simplemente apoyarme para poder llegar al viaje. Y nada chicos, nada más hasta el próximo video. Chau chau, los quiero un montón. Adiós.